El viceministro de ingresos de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Fiscalía General de la República tres avisos de casos que están dentro del plan antievasión del Ministerio de Hacienda. El primer aviso involucra a una compañía de prendas de vestir por el presunto delito de apropiación indebida y omisión de un año del pago del IVA. El segundo aviso es para una compañía de giro de ventas de productos farmacéuticos y armas. En este caso se habla de una suma de 100 mil dólares en sólo cuatro meses de apropiación indebida del IVA y según las proyecciones del Ministerio de Hacienda se podría llegar a un millón de dólares de retención de renta a los empleados. Las pruebas que encontremos nosotros por presuntas evasiones dentro del marco de nuestras auditorías y nuestras fiscalizaciones las vamos a estar presentando para que la Fiscalía General a través de la Dirección de Intereses del Estado nos dé acompañamiento y que podamos recuperar el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño. El tercer aviso es para el supuesto involucramiento de un empleado del Ministerio de Hacienda que se presume estar colaborando con algunos evasores. Realizar un trabajo bastante delicado pero sí está relacionado con un empleado del Ministerio de Hacienda a quien se le ha encontrado algunos indicios de presuntamente colaborar también con algunos evasores. Entonces también vamos a hacer una depuración de algunos malos elementos que pudieran existir dentro del Ministerio. No son la mayoría, son muy pocos, pero vamos a desbaratar también estructuras del pasado que se han dedicado a colaborar con presuntos evasores. 420 mil dólares de presunta evasión son los que se están presentando en los primeros dos casos, pero no se descarta que podría llegar hasta un millón 300 mil dólares según se prevé en la investigación. Imágenes de Erick Alfaro, Noticiero Hechos, Melisa Galicia.